No hay derecho, estas familias en Bogotá carecen de agua, solo se abastecen de agua lluvia y lo que les llevan cada ocho días para su confinio. De hecho la tenemos un solo día, que es el domingo, querido a nadie. En Quiclo y Buenaventura sus habitantes padecen por la falta de agua y se las ingenien para poder sobrevivir. Estamos prácticamente sufriendo el caos del agua y viviendo donde hay agua. Mientras unos briegan por el agua, los que la tienen sufren por las fallas en el suministro. Cada que llueve nuestra ciudad queda sin agua, porque no tenemos una reserva. Sigue el drama de la salud en Colombia, la gente no para de denunciar la mala atención. No entiende uno por qué no va a tener la atención inmediata o oportuna. Por fin me cumplieron a las madres comunitarias, esperé detalles. Vamos a lograr que en el año 2014 todas estas garantías para su bienestar se concreten de manera directa. Lo que ha hecho el Senado y lo que viene en proyectos trascendentales para el país. La ley para sancionar los conductores eros es de iniciativa parlamentaria. Le tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿cómo celebran algunos senadores el Halloween? Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Les cuento que a partir de hoy, Jair Esquitia Jiménez, periodista y comunicador, hará parte del equipo del noticiero del Senado. Jair, bienvenido. Muchas gracias, Marisa, por esa bienvenida. Es un placer compartir con nuestros obedientes las noticias más importantes para los colombianos desde el Senado de la República. Bien, comenzamos. En NS Noticias se encontró en una localidad en Bogotá a más de 70 familias que viven literalmente gracias al agua lluvia. Porque allí no hay acueducto ni programas que les faciliten contacto en agua potable. Tatiana Moreno estuvo con las familias afectadas. María Gladys Mojica lleva viviendo 45 años en el barrio Serrezuela de Usaquén y asegura que cada gota de lluvia que cae es un tesoro para ella y su familia. Esta agua nos sirve para lavar la ropa, para trapear, para bañarnos, para surtirnos, hasta para lavar la luz. Por metro cúbico de agua potable, Diego debe pagar 5 mil pesos cada que va el acueducto al barrio. Cada otro día se está abasteciendo a las familias, 60 casas que hay aquí en el barrio y tocar por obligación no rendir el agüito. Aunque en el Senado se ha trabajado por otorgar un mínimo vital de agua para todo el país, congresistas aseguran que aún falta mucho. En 45 años están ausentes de agua. Cada ida y venida a recoger agua le vale 5 mil pesos. Eso no tiene presentación. Yo sí creo que el gobierno tiene que exigir la superintendencia. Mientras las ayudas llegan, las enfermedades en los niños, adultos y ancianos son constantes. De la carretera viene todo ese polvo y se recoge sobre los tejados. Y así nos toca a nosotros suplirnos de esa agua. Son más de 70 familias las que tienen que vivir con 180 metros cúbicos de agua potable mensualmente. En pleno siglo XXI, esta es una situación intolerable. Los habitantes piden medidas urgentes. Tatiana Moreno, NS Noticias. Increíble. Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, a pesar de estar rodeado por agua y grandes riquezas, tampoco goza de un buen servicio. Estuvimos en esta región del país. Cientos de bonaerenses con cacerola en manos salieron a protestar y a quemar residuos del acueducto, por lo que consideran un pésimo servicio en el suministro de agua. Viene muy poquito, hay que hacer agua lluvia para hacerlo de la casa, para hacerle comer. Entonces, muchas veces no se hace correr de la lluvia porque realmente el agua casi no viene. Y el residuo sí viene cumplidamente. Pues el agua carga muy caro el residuo y sin embargo nos toca recoger agua de lluvia. A pesar de que Buenaventura es distrito especial, industrial y portuario, su principal debilidad sigue siendo el agua. Los habitantes del puerto pidieron ayudas al gobierno porque dicen que Buenaventura también es Colombia. El choqueo se ha visto afectado no solo por problemas de orden público, sino por falta de agua. Esta es la situación más delicada para la población de este departamento. El acueducto en Gipdo solo llega a un 30% de la población. La problemática aumenta cuando llega el verano. Acá nosotros llenamos agua cuando llueve en albercas bien pequeñas como esta. Y en tanques, algunas personas que únicamente tienen dos o tres tanques, eso apenas les dura por ahí unos tres, cuatro días. Con tres días que no llueva, estamos secos. La mayoría de la gente no tiene tina, no tiene tanques. Estamos prácticamente sufriendo el caos del agua y viviendo donde hay agua. Los habitantes de la capital de Chocó piden ayudas urgentes para poder acceder al agua potable y disminuir las continuas enfermedades que causan las aguas lluvias. El Ibagué, aunque sus habitantes tienen agua potable en época de invierno, la situación se complica. Carlos Higuita nos explica por qué. Estamos en el imponente Cañón del Conveima, en el río que lleva su mismo nombre. En este lugar se calcan 1.600 litros de agua por segundo y es el acueducto que surte a por lo menos el 80% de la población de la capital del Tolima. El invierno involuntariamente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para más de 500.000 ibaguereños. Cada que llueve nuestra ciudad queda sin agua porque no tenemos una reserva. Fabio Baca, operario de la planta del acueducto, explicó a qué se debe el problema. Los problemas son por la quebrada del Guamal en el sector de Juntas que con cualquier aguacero mediano se presentan grandes turbiedades como de 50.000, 60.000 hasta 200.000 unidades. Para evitar estos inconvenientes, el accionador Juan Mario Lacerna lidera el cómpex del agua paribagué que cuesta más de 500.000 millones de pesos y cuya fase inicial inicia en los próximos meses. La idea es que uno con el POMPEX termine esto que es la captación, que es una etapa de unos 100.000 millones, pero después siga con el resto del problema que es aguas abajo, la optimización del sistema y que por eso acá llegue agua permanente. En Ibagué, Carlos Viguita, NS Noticias. Y precisamente NS Noticias averiguó cuál es la situación de la falta de agua en Colombia, un país rico en fuentes hídricas. Colombia, un país que se enorgullece por sus recursos hídricos, acceso a dos océanos, ríos, quebradas, lagunas y ciénagas, tiene al 89% de sus municipios con problemas de abastecimiento de agua potable. Qué problema tan grande ver municipios como Anapoy, medio de otros muchos que tienen en este momento falencias de agua y les pasa el río, un río tan importante como eso y no lo hemos podido descontaminar. El resultado de la falta de agua potable en Colombia genera, además de las desigualdades, que nuestros jóvenes crezcan desnutridos. El agua tiene que ser tratada. Si el agua es consumida directamente, produce diversas enfermedades que pueden llevar a trastornos de crecimiento, desarrollo tanto físico como mental. El 40% de los jóvenes de escasos recursos en Colombia no tiene acceso a agua potable y en el 50% de las viviendas pobres no hay alcantarillado. Y en otro tema, en medio de la marcha convocada por los médicos en rechazo a la reforma a la salud, encontramos nuevos casos en falta de atención en la prestación de los servicios a pacientes. Es el caso de Arturo Castellano, quien ingresó por una emergencia médica. Hoy me bajan a las 5 de la tarde para practicármelo y prácticamente duró dos horas en el sótano para que lo realizaran y llega el momento en que había cambio de turno, las enfermeras se fueron, ni me dijeron nada, las que llegaron tampoco, me hubiera dicho que estaba prácticamente abandonado allá en ese piso. Esa espera de turnos en el sótano de la clínica puso en riesgo la vida de Arturo Castellano, quien luego de una cirugía a corazón abierto, ahora se pregunta. Al abandono en que queda uno allá cuando le están practicando algún examen que han ordenado y a que se llegó ante un cuadro que debió haber sido solucionado inmediatamente en el hospital y salgo pues en las mismas circunstancias y solamente me remiten a que vuelva a hacer toda la gestión de consulta externa. La crisis del sistema de salud en Colombia hace que se presenten casos que pueden terminar acabando con la vida de los pacientes antes de la hora. El problema de hacinamiento es de una gravedad angustiosa, inclusive es un atentado a la dignidad de los seres humanos. Esta es una buena noticia para los pensionados. Un proyecto de ley del senador Carlos Soto les disminuirá del 12 al 4% en el aporte de salud. Los pensionados del país aseguran que es injusto el porcentaje que se les cobra por salud. No estamos de acuerdo de que nos cobren del 12% porque nosotros somos adultos y mayores y ya no tenemos, ni podemos trabajar ni nada. Uno ya pagó todo y el Estado tiene que colaborarle a uno. Que nos pongamos las manos en el corazón y que seamos justos. Para aliviar el bolsillo de estos ex trabajadores colombianos, el senador Carlos Soto propone disminuir este aporte. Que solamente devengan el 75% del salario que ganan, pues entonces también le descuentan el 12%, o sea, pasan de descontarle el 4% al 12%. El proyecto pretendía hacer justicia con los hombres y mujeres que trabajaron por muchos años. Debido a la grave situación de seguridad social por la que pasan las madres comunitarias, esta semana la Comisión Sexta del Senado logró algunos avances para estas mujeres que dedican su esfuerzo a cuidar niños y niñas. Cerca de 1.600.000 niños están siendo afectados con la difícil situación por la que pasan las madres comunitarias que dedican su tiempo laboral a educar, cuidar y criar los hijos de otras mujeres que deben trabajar para poder sobrevivir. El Estado tiene una deuda social con estas madres comunitarias y el problema es que no quiere ni aceptar que nosotros somos trabajadoras. Desde el Legislativo, el senador Alexander López libera la iniciativa que ayudará a solucionar los graves problemas de la situación laboral y personal de las madres comunitarias y ya se lograron acuerdos. Hemos logrado de manera concreta que las madres comunitarias a partir del 1 de enero de 2014 tengan un contrato de trabajo de manera indefinida como cualquier trabajador del mundo. El director del ICBF hizo también sus compromisos. Me voy a quedar aquí porque quiero mirar el lote donde se va a construir el centro de atención y me he comprometido con unas madres comunitarias rurales. En Colombia, cada madre comunitaria cuida alrededor de 14 niños y niñas al tiempo y en el 2014 continuarán su lucha por un trabajo más digno. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, hizo un balance de lo que ha sido hasta hoy este periodo legislativo y definió seis proyectos prioritarios que deben ser aprobados antes del 16 de diciembre. Se espera que para el año entrante se inicie la discusión de la reforma a la justicia. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, anunció que las comisiones de paz están dispuestas a viajar a La Habana e hizo un balance de la agenda legislativa. Cuando estemos convencidos todos, partidos y gobierno, que ya está listo para concluir el tema 2 en la agenda. Proyectos aprobados. La ley de salud en segundo debate. El referendo por la paz. Un presupuesto general de la nación histórico en el país sin antecedentes. Prioridades para tramitar. El código penitenciario, la ley de extinción de dominio, la ley para sancionar los conductores eros que es de iniciativa parlamentaria, el tratado de libre comercio con Corea, el quinto proyecto priorizado y que tiene que ver con garantizar una defensa técnica y adecuada de nuestros militares. Y el sexto proyecto, perdón, es el proyecto del 4 por mil. Debates de control político. El debate sobre la situación del catatumbo que provocó finalmente el acuerdo entre el gobierno y los líderes de la protesta. El debate de la venta de Isagen, que fue muy importante. Y el debate obviamente de los baldíos. Seguro que en la agenda de la próxima legislatura debe incluirse la reforma a la justicia. Los abusos de las autoridades en Boyacá durante el paro nacional agrario fue motivo de debate en la Comisión Primera del Senado. Estos videos fueron claves para evidenciar que sí hubo exceso de fuerza por parte del ESMAD como lo asegura el senador Jorge Eduardo Londoño. Agredir a un campesino es algo que aún no le toca la fibra más interna del corazón. Veíamos en los videos que era prácticamente en una vereda. El director de la policía reconoció los abusos y dijo que ya se adelantan 26 investigaciones contra uniformados. Hay quizá, quizá, reitero, un uso inadecuado e inoportuno de la fuerza. El senador Londoño advirtió que si se quiere recuperar la confianza mutua entre ciudadanos y policías, debe evitar los abusos de la fuerza pública. Es importante que hagamos un acto en el cual nos abracemos nuevamente campesinos, policía. Crear una defensa técnica y especializada de miembros de la fuerza pública es el objetivo del proyecto radicado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que tiene mensajes de urgencia y será debatido por las comisiones segundas. Esto es una señal de apoyo, de aprecio de todos los sectores políticos, de la unidad nacional, de la oposición, de todos los sectores que de una u otra manera le dicen a sus fuerzas militares y de policía que las aprecian, que las apoyan. Estas fueron las palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras radicar esta iniciativa cuya finalidad es... Un fondo que no solamente va a ayudar en la defensa técnica, es decir, en la consecución de unos juristas muy importantes para la defensa aquí en el interior del país, en los posibles delitos cometidos en función o no función del servicio. Después del fallo de la Corte que declaró inconstitucional el fuero militar, el gobierno radicó este proyecto que garantiza el derecho a la defensa de la fuerza pública. Nuestros militares necesitan de una seguridad pública fundamentalmente en todos aquellos delitos que pudiesen cometer en función de su servicio. Las comisiones segundas serán las encargadas de que sea posible la financiación de estos servicios jurídicos. De otro lado, la crisis humanitaria y social que vive en varias ciudades del Pacífico colombiano preocupa al Senado y también a la Defensoría del Pueblo, que alertó desde hace un año la situación que hoy viven miles de compatriotas. Para el Defensoría del Pueblo, lo que hoy vive Tumaco y Buenaventura se debe en gran parte al abandono social. Les faltan servicios públicos, acceso a la salud, en fin, todo eso que es necesario para una población. Los grupos armados ilegales y las bandas criminales están produciendo desplazamientos masivos en Buenaventura. En 2013 ya llevábamos 130 mil víctimas del desplazamiento. Es una cifra supremamente alta. Teníamos cerca de 160 personas asesinadas en estos últimos meses. Lo que está generando un miedo generalizado en la población. Hoy la ciudadanía no puede tener paz, no puede tener sosiego. Viven atemorizados. Una comisión del Senado estará en diciembre en Buenaventura con un funcionario del alto gobierno para buscar salidas a esta crisis social. Con el fin de incrementar el presupuesto para el agro y que el gobierno pueda cumplir sus obligaciones con este sector, el Congreso aprobó el aplazamiento del desmonte del 4 por mil. En el presupuesto general de la Nación se aprobaron 2 billones de pesos para el sector agrario, pero en el 2014 se recaudarán 3.1 billones de pesos adicionales. Se aprueba el presupuesto complementario que corresponde a 3.1 billones de pesos por la vía de prorrogar por un año más el 2 por mil que estaba pendiente de finalizar a partir del 31 de diciembre del año en curso. Es aplazar el desmonte de 2 puntos del 4 por mil, se iba a desmontar a partir de 2014, lo vamos a aplazar para 2015, para que nos quede un remanente, dice el Ministerio de Hacienda, de 3.1 billones de pesos, pienso que puede ser un poco más. Senador José Iván Clavijo apoya esta medida como salvavidas para el sector agrario. Queremos que esa propuesta económica sea no por un año, sino que sea mínimo por 10 años. Sin embargo, el senador Camilo Sánchez considera que el 4 por mil no se debe dejar permanente. Cuando se creó fue para el sector financiero y ahora lo que se va a hacer es darle un espaldarazo al sector agricultor. El lindo departamento de Santander se ha convertido en una de las regiones más destacadas por el turismo en Colombia. En esa región se han invertido en los últimos 3 años 25 mil millones de pesos, lo que ha incrementado la visita de propios y extraños. Precisamente por esas características se llevó a cabo en esa región el Foro Internacional en su versión 26, donde se resaltó la labor realizada por el senador Mauricio Aguilar para fortalecer el turismo en ese departamento y además agradecer su apoyo por la aprobación de la Ley del Turismo. Los panelistas internacionales disfrutaron de la visita de Santander e hicieron sugerencias para atraer más de gente. Un consejo es construir un hotel en el parque, porque ustedes del parque encantarían quedarse en el parque. Invertir en los departamentos y en los municipios, generar la confianza inversionista para que tanto el sector privado, empresarios vengan, inviertan, construyan y a la vez eso genere grandes dividendos. Este domingo a las 7.30 de la noche, por señal institucional, se debatirá la crisis en la justicia. Los invitados serán el exmagistrado Fernando Coral, el representante Guillermo Rivera y el analista Pedro Medellín. Los invitamos desde ya a Tienen la Palabra. ¿Qué debe contener una reforma a la justicia? Esta es la pregunta que responderán este domingo. Los invitados a Tienen la Palabra. Tienen que hacer un rediseño institucional de tal manera que los poderes públicos en Colombia estén equilibrados. Debe acabar con las funciones electorales de la cúpula judicial. Un gran pacto político por la deselectoralización y la despolitización de la justicia. Segundo, una discusión de fondo y de calidad sobre los problemas básicos que afectan a la justicia, como la definición del órgano de gobierno de la justicia. Sobre la crisis en el sector judicial opinaron los invitados a este programa. Al igual que los seguidores a las cuentas de arroba senadogopco y arroba cámara colombia con el hashtag Tienen la Palabra. Los trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad y que se encuentren laburando en el sector oficial no podrían ser despedidos por su condición. Un proyecto del senador Félix Valera les dará garantías laborales. Según el senador Félix Valera, su proyecto beneficiará a cerca de 10.000 servidores públicos en condición de discapacidad. Quienes hoy se encuentren laburando y se encuentren en provisionalidad, pues queden automáticamente vinculados a la carrera administrativa. Además de ser promovidos a la carrera administrativa, sus familiares tampoco podrán ser despedidos de las empresas donde labore. Esto es un milagro, porque realmente la población con discapacidad y sobre todo la discapacidad visual ha estado bastante abandonada de los gobiernos. Esta ley ya no le va a permitir más a ningún gobierno a un futuro a que siga cometiendo tanto atropello con estas poblaciones. El senador Valera, defensor de los trabajadores colombianos, señaló que en muchos casos estos empleados compiten en desigualdad de condiciones. Son sometidos a concursos con personas que tienen todas las facultades, lo que viola el principio de igualdad material. El proyecto será tramitado inicialmente en la Comisión Séptima del Senado. Y agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta, ¿Si usted fuera víctima, perdonaría a sus victimarios? Arroba Jean Paul Angola, yo perdonaría a mis agresores porque solo de esa manera se podrá conseguir la paz en Colombia. Arroba César Cábala, como víctima que soy, aprendí a perdonarlos y me siento feliz por eso. Arroba Melquiseded, si estuviera en esas condiciones seguramente sí, pero exigiría un castigo ejemplar que le haga saber el mal que hizo. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Ha tenido algún problema con los servicios públicos? Envíe sus respuestas con numeral YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Jorge Rayalpiso Senado, hago un llamado al gobierno para que evalúe con directivas hospitalarias la situación fiscal y financiera de hospitales públicos. Arroba Mauricio Liscano, el problema de la salud en Colombia no es de más recursos, es de un mejor sistema y una mejor gerencia. Arroba Maritza Rayalpiso Senado, precios y reservas, las grandes preocupaciones que tenemos en materia de gas. Colombia no puede perder su autosuficiencia. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El senador Arturo Yepes radicó un proyecto de fuero militar que pretende darle garantías jurídicas a más de 400.000 miembros de la fuerza pública. Nuestras fuerzas armadas sientan el respaldo del Congreso. Segundo, que el Congreso sustane los vicios de forma. Por eso no se le cambió una coma al proyecto frente a lo que ya aprobó el Congreso de la República. Si el Congreso le da celeridad al trámite, alcanzaríamos a sacarlo antes del 16 de diciembre. Los periodistas colombianos fueron galardonados esta semana con el premio de periodismo Simón Bolívar. La mayoría de los temas ganadores fueron de investigación. Es un reconocimiento a los periodistas que nos la jugamos por buscar buenas historias, historias verdaderas, salir de los escritorios y buscar las historias que están en la calle. También en el Senado, Gacetas de Colombia entregó galardones a varias personalidades del país. Estuvimos en este evento. Les agradezco inmensamente la acogida que le han dispensado a ustedes a esa vida que llevan en Colombia y en el mundo los periodistas. Los que dicen la verdad. Nada más. Nosotros resulta especialmente significativo tener aquí entre nosotros a unas personalidades que no solamente son reconocidas, sino queridas y adoradas por la Colombia entera que nosotros pretendemos también representar. Esta semana nos deleitamos con el recital de Música Barroca en el marco de la Agenda Cultural del Senado. El Senador Juan Mario Lacerna compartió con los niños de Bagué las fiestas del Halloween. Al Senado lo vimos disfrutando de la música con los pequeños del barrio El Jardín. Soy Azucena Lleva. Bueno, la próxima semana más temas para contar. Muy bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Seguro de los colombianos. Ahí se puede ver. No. 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 Gracias.